Crees que el encarcelamiento de Baltonic no te afecta, pero Baltonic va a ser encarcelado por denunciar en sus canciones a quienes también te roban, a quienes también te joden a ti y a los tuyos. Así que si no haces nada, no solo estás legitimando que te puedan joder con total impunidad, sino que además no puedas ni denunciarlo. En unos días se encarcelarán a Baltonic, que la rabia vaya más allá de un trending topic. La solidaridad en las calles aún puede evitarlo, es inútil que estés indignado de brazos cruzados. Organicemos campañas, charlas, manifestaciones, gritemos con masaña los borbones son ladrones. Que en cada rincón de este estado podrido, se conozca que contar verdades está prohibido, puro y duro fascismo. Nuestras emociones controlan, no dejan ni despreciar su sangrienta corona. A políticos que destrozan millones de vidas, no permitamos que las calles estén tranquilas. Hay motivos de sobras pa' que ardan, volarán piedras y encarcelan hasta las palabras. Sus tribunales en manos de fascistas como Fraga, por eso los santos llaman a estallar cervecerías alemanas. Hostia tras hostia, cada día nos quitan más, se burlan en la impunidad, nos hemos de frenar. Hostia tras hostia, encarcelan hasta el edad, no dejan contar la verdad, nos hemos de frenar. Nos pisan con una facilidad tremenda, pero cada día que pasemos presos caerán más vendas. Ojalá aprendas que cuando un derecho roban, nos lo niegan a toda la clase trabajadora. Y salgas del individualismo con el que permites que capitalistas bien organizados persigan hasta chistes. ¿Hasta cuándo consentiremos que nos machaquen? Hemos de defendernos de sus constantes ataques. ¿A qué no quieres que tu hijo tenga un menos? No lo conquistarás esquivando la realidad con venenos. Mirando hacia otro lado, la situación solo empeora. La falta de lucha ha llevado a cobrar tampoco la hora. En pocos años ha pasado de llamar pringado al mileurista, llamarle privilegiado y dar las gracias como esclavo, mientras politicuchos cobran 7000 al mes, por servir a quien cobra mucho más el explotador burgués. Hostia tras hostia, cada día nos quitan más, se burlan en la impunidad, los hemos de frenar. Hostia tras hostia, encarcelan hasta el rato, no dejan contar la verdad, los hemos de frenar. Hagamos que les haga caro cada encarcelado, no dar más opción que explotación o jodido paro. Las injusticias tienen culpables, no son anónimas, causemos pérdidas económicas si joden la nómina. Dices no me va tan mal, pero quedarte en el sofá no te dejará sin problemas, a los tuyos joderá. Mientras la nieta de Franco presume en la prensa rosa de lujo sin trabajar, a nosotros la paz manos acosa. La represión no solo el PP es un régimen entero, al que legitima Podemos a cambio de mucho dinero. Esos cobardes defienden a los cuerpos represivos, que registraron mi casa por lo que escribo. Alejan la lucha de las calles con la que está cayendo, el rey lo recibe de buenas a nosotros, nos manda tal ego. Condenan a quien se salta la legalidad fascista, solo contrario a lo que nuestra opresión necesita. Hostia tras hostia, cada día nos quitan más, se burlan en la impunidad, los hemos de frenar. Hostia tras hostia, encarcelan hasta ahora, no dejan contar la verdad, los hemos de frenar. El encarcelamiento de Baltonic marca un antes y un después, por eso nuestra respuesta también tiene que marcar un antes y un después. Porque si lo permitimos sin que paguen un precio muy caro por ello, lo van a tener mucho más fácil para encarcelar al resto. Por contar verdades como él, por despreciar a quienes nos joden la vida como él. La censura es represión, pero ¿y la autocensura? Es decir, esa persona que no escribe porque tiene miedo, porque tiene miedo a las consecuencias de lo que puede decir y que no piensa o que no escribe sobre el rey lo que piensa. Que igual te lo encuentras en la calle, te cuenta una cosa, pero cuando está en el Twitter te cuenta otra. O suaviza las expresiones, ¿no? La autocensura es una forma de represión. Y es la peor forma de represión porque es la propia persona a la que ante el miedo se pone la soga en el cuello. De manera que si no te manifiestas, es decir, si realmente tú, en tu perfil en Twitter, en tu Facebook, en tu muro, no dices lo que realmente piensas y de la manera en que lo piensas, eso es represión. Las propias personas que tenemos miedo, que no somos libres, estamos facilitando y entrando en el juego de la represión política. Y cuando me refiero a las personas no hablo solo de las personas individualmente, me refiero también a los grupos, a los colectivos, a los movimientos y a las organizaciones. Porque si todos esos movimientos colectivos y organizaciones hicieran suyas las expresiones de todas esas personas que están siendo perseguidas por delitos de opinión, pues otro gallo cantaría. Y eso sería una forma de solidaridad. Pero eso no solamente no existe, sino que existe todo lo contrario. Y todo el mundo te dice, ten cuidado, cuidado con lo que dices, precaución, a ver si te van a detener, a ver si te va a pasar a ti igual que le pasó a aquel, a ver qué cantas, a ver qué chistes cuentas. Pues ya, también los chistes son delito. Y quien nos debe dictar lo que hacemos o no hacemos, lo que decimos o no decimos y lo que nos callamos, no es el abogado, no es el código penal, no es el código civil, no es la ley de enjuiciamiento criminal, ni la audiencia provincial, ni la fiscalía, ni nadie. Eso lo tiene que decidir cada cual. Porque cada cual tiene que actuar en función de su conciencia. Gracias. 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 Gracias.